hola amigos buenas tardes a todos los amigos conocidos de youtube este es un nuevo vídeo que voy a presentar hoy de mi segundo de la apertura de hacer el unboxing del jjrc h8d digo mi segundo porque bueno como ustedes pueden ver acá tengo todo mi caja de vuelo mis dos drones encima x5c y el h8d con el cual he tenido un problema que pero fue un error humano error mío lamentablemente se me cayó en el agua y bueno no pude recuperar nada la plaqueta entró en cortocircuito y lamentablemente tuve que comprar otro otro h8 de porque bueno para mí es un un drone que me ha dado muchas satisfacciones muchísimas satisfacciones de vuelo en filmaciones y realmente lo he disfrutado y quiero compartir con ustedes la apertura de la caja para que vean y controlemos junto las cosas que vienen en él en la caja del aparato que para mí es un buen drone bueno tuve algunos problemas con los motores pero no pude solucionar vamos a abrir y vamos a ver el contenido de la caja esto lo que viene lo he comprado en acá en mercadolibre de brasil realmente ha venido muy bien me ha demorado 15 días y el valor dentro de todo es un valor bastante accesible para el tipo de dron que acá lo que ya podemos ver en la parte de abajo bueno viene con tres manuales con tres manuales como ustedes pueden verlos bastante interesantito bastante completito después tenemos una de las cajas que viene la pantalla de fpv es bastante interesante si con su respectiva antena también para hacer vuelos y filmaciones a la cual se ve reflejado lo que transmite la cámara eso es lo que contiene esa caja en la caja tenemos el cargador con un adaptador si también interesante y lo que me impactó fue otro adaptador si que viene muy bonita muy bonito muy bien presentado en si tenemos las cuatro palas de repuesto un destornillador un destornillador y los tornillos para las el tren de pozo el tren de aterrizaje sus cuatro cubre cubre hélices si sus cuatro cubre hélices sus dos tren de aterrizaje como ya le dije esta la bolsita con las hélices un destornillador citó y los tornillos correspondientes ahora lo que vamos a proceder a ver es el dron el dron se lo ve bastante bien lindo también solo que en lo que yo tenía perdón por lo que me estoy cruzando delante de la cámara lo que yo tenía lo que le quiero demostrar es lo siguiente ha cambiado un poco el color uno es un poco naranja y este es rojo rojo y negro está muy bonito está muy bonito los dos acá tenemos los dos dron ¿sí? lamentablemente este se me fracasó por culpa un error humano mío no le echemos culpa a nadie vamos a proceder a ver ahora el radio el radio viene con sus cubres protectores ahí está radio prácticamente igual al anterior ¿sí? ahí tenemos los dos muy muy interesante el unboxing de este equipo para mí este es mi segundo JJRC lo quiero ya dejar presentado para ustedes porque con el como con el primer dron yo hice varios videos con este voy a seguir haciendo y los voy a seguir presentando a ustedes obviamente ¿no? todo queda registrado en mi canal y les voy a pedir que se suscriban para ver y compartir cosas yo comparto muchas cosas con un amigo de México Daniel Delgado un gran amigo que él también tiene un JJRC H8D todo esto lo que estamos viendo lo que está presentado en la caja ¿no es cierto? como les dije los manuales tenemos los manuales ¿no es cierto? obviamente hay que saber inglés pero bueno tampoco es muy muy complicada la esta es mi caja de vuelo tenemos un anemómetro una brújula baterías disponible el SEMA el SEMA que es a pesar de que es muy chiquito pero es una cosa muy batalladora muy muy entretenido volar con el SEMA ¿si? amigos muchísimas gracias por la atención que me han prestado en este unboxing yo quería presentarlo esta es mi nueva máquina mi nuevo drone al cual ustedes van a ver y vamos a compartir video y me gustaría que me consulten yo con el primer drone el primer H8D tuve problemas con motores ¿cuál fue la solución? que mi amigo me pregunta Daniel la verdad que no encontré solución alguna cambié tres motores y después de esos tres motores nunca más tuve problema pienso que pudo haber sido una partida de motores que estaban con defecto y se daba que estaban colocados en estos drones que nosotros habíamos comprado en ese momento espero y doy gracias a Dios que este nuevo drone me de un resultado óptimo muchísimas gracias si les gusta el video pónganle un me gusta y si se suscriben a mi canal encantado los voy a recibir y vamos a conversar y vamos a cambiar ideas y cosas de drones muchísimas gracias y gracias por la atención si chau